y esto que y esto que no fue que fueron una conversación y no no ya no ya no hay nada más que amenaza y cosas iba ahorita ahorita no hay nada y así ella tiene a alguien que la va a ser vida chiquitín no no es que no no creo que ahorita está en el proceso s de que estuvimos platicando en la playa estuvimos platicando en la piscina todavía no le todavía no hasta le pregunta que pero pero como digo ellos todos ellos todos están en el proceso de ahorita de despecho de un clavo saca otro clavo intentando olvidar con otra relación la relación conflictiva no es que armando ya sabemos quién armando pero pero vamos a lo que él dijo dijo el 80 por ciento para que esta mujer en la casa con esa nosotros estamos tratando de defenderlo a usted si usted quiere darle algo chiquitín de ese pero no se enamore de él pero no se enamore porque el problema de enamorarse el problema de una cama es como la mamá le dice a uno va a que uno anda corriendo y le dice si te caes desgraciado y empiezan a darle un no 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 es que vaya yo no me opongo que usted como mujer le vaya le quiere dar algo chiquitín está bien va a o sea si quieren darse su topo y todo es normal yo cuyo ya usted mujer el hombre pero no enamorarse porque enamorarse va a terminar usted mal no y más todavía no como para ella ya no está pero mí no le voy a pero espérame póngame te señor no le voy a aquí delante no le voy a decir ni que sí ni que no sino que la mejor la mejor cosa creo que la puedo ir reflexionando yo solita y mejor el cambio lo podría hacer yo solita sin decirlo nada a nadie ella pero es que si hasta aportamos hasta le di la mano es que mire este hueva 60 por ciento es que lo quería él hasta más pues podía estar subiendo pero creo que o sea si nosotros no le hubiéramos dicho más bien usted no hubiera dicho que le revisó el teléfono hermano creo que no es que no pensé que iba a entrar ahí está así porque mire ya porque cree que todos los ring ring nuevos que han caído gracias por contestar en el negocio dicen se puede monetizar en esta grande armando es claro ejemplo de ello yo también de charlie júnior héctor no ya venga armando vengan veis que ya están los hombres trabajando usted ya están los hombres usted no ha hablado conmigo y es lo que no le gusta es siempre va a creer a él le gusta que todo sea bonito más cada imagina una pelea con la hueva y que la agarre así de chico malo pp se la perdió hay papayito pero si escuchó entonces yo voy a castigo castigo y bueno y ahora mismo las cosas y está enojado todavía a 80 y no lo sienta a él de usted a por la mentira que era verdad y yo bien tranquila tranquila de muestra está pero por dentro es el que siente un dolor en su acción es que de chiquitín y rápido se descuadra es que si no me va a querer a ti no me ha hecho pegarme a la mentira a la mentira no porque si no en el mismo pie no puedo pegar a la mentira 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 todavía yo te quiero jajaja y hay una hay un tic que dice mi mujer me domina si quieren hacer un tic tocó aquí mire en la piedrita está bien en la piedrita falta la bota dígale chico malo ¡Chico malo! ¡Pau! ¡Pau! ¡Espera! ¡Espera! No me pegó una nalte y no tengo nalte ¡Pau! ¡Pau! ¡Hasta como nueva guapa! No, pero volvió guantes por andar de marica y en este ¡Pau! ¡Chico malo! ¡Pau! Se volvió para adelante para que la agarraran ¡No! No hombre, si no me pegó una nalte, no me cae cabalito en la ambidura La ambidura La maruca dice que cuando la hueá le pega es que le sale el botón ¿A quién? ¡A la maruca! ¡A la maruca! ¡A la maruca! ¡Se le sale el botón! ¡Se le sale el botón! ¡Se le sale el botón! ¡Aquí ella! ¡Aquí ella! ¡A la maruca! ¡A la maruca! ¡A la maruca! ¡Vaya hueá! ¡Miren! Lo que acaba de pasar, usted tómenlo como normal porque eso es normal eso es normal así como armando él es cazador él es cazador nato y así es como la garza la garza es otro cazador igual pero sí de la joana sí de la joana la garza es cazador también y la garza también también así ¡Qué sapiens fiel estamos diciendo! ¡Jajaja! 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 Pues sí entonces eso es lo normal pero como usted dijo lo demás queda en usted pero como le digo lo malo que puede hacer lo mal lo peor que puede hacer es enamorarse o sea ya está verdad pero pero no ya está ya ya 60 dijo pero en realidad es como un 80 o 100 ya o sea ya digo 60 que imposible para que nosotros no sepamos que si está bien clavado no pero digamos que es un 60 no 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 a lo que nosotros miramos no no me importa tal vez porque yo comparto tiempo con él pero es un 60 no no pero ya pero ya pero porque donde hemos ido y van los dos juntos digo y van los dos allí andan juntitos no pues también minando 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 dijo hermano si y antes a la vez se utilizaba ¿a qué le había parecido? a la jessica a la jessica a la jessica a la jessica de verdad ahí fíjense que ahí se puede hacer un loro sí este este al saberlo pintar se puede hacer un loro afuera la trompa del águila ajá del águila y el pico así como de un loro viejo ya que el pico ya está para abajo no se puede mamá yo estaba viendo algo allá si me hacía la pregunta pasó aquella le laven la cara viene este y lo agarra salgada al venir otra que es lo que le va a hacer a este le va a cortar el chipilín el chipilín le va a volar el chipilín le va a volar para que quede igual que hoy vamos a cortar las dos vamos a hacer de la misma no le lo voy a cortar ajá por eso eso va a ser implante ajá pues sí camarada como él quiere ser mujer y yo quiero ser... no yo no quiero ser mujer no yo no quiero ser mujer no yo no quiero ser mujer si 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 entonces gracias amor pero con eso que vi vi mucho con un ratito siempre mas cuando es así no mas cuando es así mas cuando es así no 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 es que imposible es que mire ve mire fíjese que pero mira ve este fíjese de fíjese hueva cuando 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 uno está enamorado hueva y usted uno no quiere utilizar esas cositas y y aún así no se puede mire la diana tiene claro ejemplo de ella 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 luchó porque la banda de la cabal ella luchaba le duraba como 5 minutos 10 minutos el momento pero ella decía esto que me hizo armando ahora me va a servir para ya olvidarlo y darme cuenta lo poco hombre que es que este un desgraciado que este bla 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 o sea en el momento uno dice esto me va a servir el momento pero por eso le digo de que no le voy al labia que tiene este ay dios o una cosa camarón que dice a reflexionar a ella no 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 eso no fue fue el alejamiento en las cabalas pero por qué fue el alejamiento pues sí porque yo lo yo me metí prácticamente porque nos metimos todos porque nos involucraron cada que sí que todo va exacto porque me gustaría moverla si ajá ese problemita hizo que ella pudiera ya alejarse de alante porque eso llegó ya demasiado tarde o sea si pero fíjense que ella no creía que sea la hueva de pasmada o que es que fíjese que se ve por eso no voy a decir yo aquí este como dijo de que ahorita aquí voy a estar enojada y no yo me lo guardo yo solita y no es que estamos hablando de eso hueva que mire 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 que armando a la p de mi hermano espéreme tranquilo tranquilo que en el próximo vídeo que usted se destapa y dice todo lo que quiere decir permítanme permítanme que a